Bien, amigos de Tribuna Informativa, retomamos la información a esta hora de la tarde ya, y por supuesto, siendo un medio responsable, en horas de la mañana fuimos a La Fuente, en el Colegio Leóncio Prado, y ahorita estamos en la presencia de nuestra primera autoridad, el ingeniero Richard Zabaleta Guarniz, con quien vamos a hablar sobre un tema que también es importante y que seguramente va a concitar el interés de la población de Paiján. Señor Alcalde, en primer término, su saludo para la colectividad de Paiján, y luego entrar a tallar en el tema específico. Claro, Jesús, bienvenido, buenos días. Saludar a todos nuestros amigos, hermanos, vecinos de Paiján, y estamos aquí siempre prestos para dilucidar cualquier duda que pueda haber. Bien, perfecto. Señor Alcalde, con el respeto que usted se merece, hoy, para hacerle un preámbulo, en la mañana se comunicaron cinco madres de familia del Colegio Leóncio Prado, alarmadas y alertadas por una publicación, un panel o algo, una publicidad que estaba afuera del colegio, a unos, ¿qué?, dos metros exactamente, donde se ve pues la apertura supuestamente de un local para distracción de adultos para este sábado, y lo que llamó la atención o lo que alarmó a esta madre de familia es que en ese eslogan publicitario haya un término como sexo en vivo, ¿no?, y a unos cuantos metros de una institución educativa, y eso es lo que estamos aquí, precisamente para saber la verdad. Ese local que creo que está a unos metros antes de llegar a la zona de la arenita, las arenas o algo así creo se llama, está habilitado, tiene o no tiene permiso, ¿no?, señor Alcalde, para este funcionamiento. Ojo, acá no estamos, y repito, en contra del empresariado o de que se generen nuevos negocios, sino que la transparencia, la veracidad, ¿no?, y sobre todo la legalidad, ¿no?, para cualquier operación de cualquier negocio, el índole que sea. Sí, obviamente, ¿no?, nosotros estamos siempre para, digamos, atender a todos los vecinos, a todos los empresarios, a todos los emprendedores, siempre y cuando también esté estipulado o enmarcado dentro de la norma, dentro del reglamento, dentro de la ley. Y, bueno, nosotros, digamos, bajo nuestra administración, como cualquier otra, como una edil, tampoco puede negar, digamos, las autorizaciones respectivas siempre y cuando, como digo, estén sujetas al cumplimiento de todos los requisitos, de todo lo normado que se pueda dar. Sin embargo, en este caso explícito, obviamente tengo que profundizar, digamos, el tema, en que sí hay una solicitud prácticamente del día 4 de julio del 2023, sin embargo, se han tomado la potestad estos empresarios, digámoslo así, en poder difundir una propaganda en la cual todavía no tienen una autorización correspondiente. El expediente lo he pedido al área correspondiente, que es Defensa Civil, en donde también están en plena evaluación prácticamente. Así que aquí, tal como lo hemos mencionado, ¿no? El respeto a la población, crear, digamos, conciencia con el tema del respeto al derecho de todas las personas. Así que nosotros estamos poniendo en tela de juicio toda esa propaganda, incluso ya nuestros amigos del área de fiscalización ya han ido con las unidades móviles, con escaleras, también proveídos de herramientas para poder cortar estos anuncios publicitarios, de las cuales no vienen o no están acordes de acuerdo a una autorización correspondiente que no la tienen. Así que estamos nosotros accionando. Ya cuando tengan la autorización, digámoslo en ese sentido, porque todo está respecto a un cumplimiento, digamos, de requisitos, a un cumplimiento de norma, y el que lo estipula la ley, obviamente no podemos negar, como lo he mencionado, siempre que esté sujeto al cumplimiento de ello, pero ahora sí podemos enfatizar, digamos, que no tienen la autorización correspondiente, por eso es que nuestra área de fiscalización ya está sacando los paneles de las cuales están anunciando dicho local, ¿no? O sea, para ser claros y para conocimiento de la población, ¿no? Entonces esta, digamos, apertura que se ha estado promocionando iba a ser en el marco de la ilegalidad, porque hay que ser claros y precisos, señor alcalde. Sí, 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 yo creo que esa es la palabra correcta, de que no han esperado el tema de la autorización correspondiente, y obviamente se han adelantado a hacer las propagandas no de acuerdo a ley, ¿no? Nosotros tenemos, como digo, han ingresado el expediente, está en plena evaluación para las áreas correspondientes, y obviamente no hay una autorización, así que en ese lado, sí, yo tengo que estar de acuerdo con la población, con las madres o padres de familia que te han llamado, porque también es inaudito que pongan un cartel en las afueras de una institución educativa, eso es inaudito, así que rechazamos esa total acción, ¿no? Sí, definitivamente, como lo dice usted, al parecer una falta de tino, ¿no? Mire, lo que pasa es que nosotros también hemos entrevistado a la primera autoridad del colegio, Leóncio Prado, y obviamente él lo menciona que hay un promedio de 1.500, 1.600 alumnos, y definitivamente creo que en Maltino estos hermanos emprendedores o empresarios, han visto, son buena cantidad de alumnos, lo van a ver, van a pasar la voz a sus familias, me imagino yo, han utilizado esa estrategia, pero definitivamente el director estuvo muy mortificado, muy contrariado y nos manifestó que iba a hacer las acciones necesarias porque estaban definitivamente yendo en contra de la moral, ¿no? Y del recato definitivamente de una de las instituciones más importantes de nuestro distrito. ¿Cuál es su opinión? No, sí, como lo he mencionado, rechazamos esa acción totalmente negativa, muy al margen y hay doble, digamos, determinación, hay negativa, ¿no? Primero, por anunciar algo que todavía no tiene autorización y segundo, por poner los anuncios en las afueras de un colegio o de una institución educativa, ¿no? Bueno, rechazamos totalmente esa acción, así que por lo que ya nosotros hemos direccionado y coordinado con nuestra área de fiscalización para que vayan, corten y bajen esos paneles publicitarios que no está acorde a la realidad prácticamente de lo que nosotros estamos llevando, que su expediente o solicitud todavía está en evaluación y no tiene la autorización correspondiente. Bien, definitivamente, señor alcalde, aquí nosotros no, lo que menos queremos es perjudicar a nadie, pero lamentablemente ha habido un prejuicio moral contra más de 1.500 alumnos, tanto en el turno mañana, en el turno tarde. Nosotros tampoco queremos perjudicar o que se sientan aludidos nuestros hermanos empresarios, sino que todo se tiene que enmarcar, precisamente, va la redundancia en el marco de la legalidad. Es un local que no está legalmente con los permisos correspondientes, ¿no? Y, por otro lado, si quieren poner publicidad cuando ya tengan autorización, definitivamente que hay lugares específicos, seguramente lugares apropiados, ¿no? Donde sí pueden poner su publicidad, pero definitivamente no a unos cuantos pasos, ¿no? De una institución educativa como es nuestra entrada principal, precisamente, de sur a norte como es el Colegio Leónza Prado. Bueno, ¿su mensaje final, señor alcalde, o alguna recomendación que usted quiera hacer? No, ninguna. Yo saludar a todas las personas, si han estado preocupados por ese tema, obviamente... A esa madre de familia, ¿a quién le podría decir? Respetar todas las opiniones, todas las preocupaciones. Estamos nosotros para atender todo tipo de preocupación, todo lo que se necesita, prácticamente, en nuestro distrito, y sabemos que falta mucho todavía porque estamos trabajando arduamente. Y lo otro, que también siempre recibir sugerencias, si bien es que es lo normal, así que saludar a todos, respetamos las opiniones, y las madres, padres de familia que también han estado preocupados por ese tema, obviamente ya hemos accionado rápidamente, ¿no?, con nuestro personal de fiscalización. Bien, señor alcalde, hoy es miércoles, definitivamente eso estaba pactado para el día sábado, tienen alrededor de dos días. ¿Es el tiempo prudente para poder subsanar o definitivamente puedan tener ellos el visto bueno para el día sábado? No, 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 obviamente que no, porque no va a alcanzar el tiempo. Obviamente el expediente está en el área de defensa civil y defensa civil tendríamos que nosotros tener en mente y en cuenta, obviamente, la evaluación de un profesional especialista en desastres, digámoslo así, todo lo que es defensa civil confiere como una certificación de defensa civil de manera especial para ese tipo de locales. Así que eso va a demorar porque luego ya viene el informe de nuestra área de defensa civil en sí de la municipalidad y luego pasa a asesoría legal, ¿no?, con todos los requisitos y la evaluación que corresponde. Bien, señor alcalde, usted garantiza a la población, principalmente a esas madres de familia, ¿no?, que esto no va a volver a ocurrir, que no se va a volver a colocar ese tipo de afiches que incitan a, seguramente a, la madre lo han tomado a mal, definitivamente, y va a haber un control, fiscalización para que este local no pueda funcionar en el día que ellos supuestamente han pactado su inauguración, ¿va a haber fiscalización de parte de la municipalidad? Obviamente, obviamente, nosotros ya desde que ya se genera todo esto, obviamente ya hay un tema de estar latentes, digámoslo así, para todo tipo de acción que se pueda dar, ¿no? Yo, en realidad, tengo que mencionarles a la población que estén tranquilos en ese aspecto, que nada se va a hacer mientras no haya una alteración correspondiente. Y sobre las áreas o los espacios o lugares establecidos para que se ponga la propaganda, también ya estamos actualizando el RAS, el CUIS, en donde nosotros tenemos que ver todo ese tema conjuntamente con el TUPAC, que también está desactualizado desde hace años y ya estamos coordinando con todas las áreas. Yo creo que la complementación de todo ello vamos a tener mañana más tarde un paixón más ordenado en donde sí estipule las áreas, las zonas o lugares en donde se puedan hacer, digamos, propaganda, ¿no? de diferente índole, porque, como por ejemplo, no podemos seguir, digamos, soportando que peguen anuncios, fichas en las paredes, por ejemplo, del cementerio, en las paredes del complejo, digamos, Mancocapa, y XX razones por las cuales nosotros estamos ya conllevando a que todos los instrumentos de gestión de nuestra municipalidad que están desfasados por años, las estamos actualizando y tomar en cuenta todos esos puntos, ¿no? Bien, señor alcalde, muchas gracias, muy amable, gracias por su atención, y bueno, definitivamente vale la aclaración a los padres y madres de familia del Colegio León Soprano. Perfecto, gracias. Miren, hermano.